bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña con la cuenta de angie donde vamos a estrenarse a cuartel al nivel 19 tengo ahí el objeto clasificado para poder acelerar pero no lo voy a gastar este objeto lo voy a dejar para el taller de escultura o para la armería que son mucho más útiles ya que este cuartel o sea lo dejé correr así que no importa lo voy a acelerar pero con diamantes y no me voy a gastar obviamente el objeto clasificado para utilizarlo después en otro en la armería más que nada lo quiero usar en la armería bien amigos en cuartel 19 ya tenemos la posibilidad de utilizar los bicharracos ok vamos a la cañonera a nivel digital ahora podemos mejorar la cañera a nivel 20 pero ya tenemos incluida la habilidad de bicharracos otra cosita que hemos desbloqueado también son lanzacohetes cañón ni un mortero ok pero bueno lo importante ahora es que vamos a tener que mejorar lo que sería la armería ya a nivel 19 y bueno voy a conseguir los recursos obviamente y esto lo voy a mejorar con el objeto clasificado lo mejoró al instante ok así que bueno ahora vamos a formar un poco el papá pero en este vídeo amigos más que nada también me va a acompañar lo que sería aquí los muchachos el amigo el amigo cubito y el amigo curti me van a acompañar ahora vamos a hacer de paso una competencia en el evento del doctor te pasando las 5 la fase 6 fase 7 y bueno como como todas las competencias que hacemos aquí con hammerman es pasarse hasta la última fase teniendo la menor cantidad de bajas posible ok así que bueno les dejo aquí para que saluden chicos saluden ahora con la fase de imitaciones y esta semana arrancamos con el doctor te a ver qué tal nos va así que nada tenemos que salga bien los vídeos y disfruten de nuestro feliz al guito hola gente qué tal bienvenido y nada esperamos que este vídeo los fails de curti obviamente los míos no porque soy pro bueno como bueno listo arranquemos entonces con la fase 5 arranquen y ya saben la menor cantidad de baja posible para para ganar no vayan atacando yo voy a arrancar no no si quieren chequear chequeen chequeen en un ratito un minuto a ver lo bueno que salió solamente con un solo lanzacohete así que no hay muchos shocks cuánto salud tiene esto tiene una banda sí pero está muy apretadito es está muy apretadito es ese no hay lugar para su una este una lanchita de matones estoy en el ataque vos un pulso que nada más no no me metí con matones y me quedé sin espacio para las zucas como como bro como como no claro porque los matones ocupan mucho espacio en el hueco y las zucas se te quedan muy atrás así en las defensas te las tienes que shockear claro claro bro está horrible bueno yo ya he perdido jajajajaja jajajajaja jajajaja ¿Que estas es partido? cuantas judito? cuantas judito? ni ni te pasaste no la fase jajajajajaja no la fase jajajajaja jajajaja jajajajaja Igual decir los números nada más No importa, decir los números Yo tuve Te paso captura para que lo corroboren ¿Me entiendes? No bro, confiame en tu palabra bro ¿Cuántas zucas tuviste? Espera, ¿cuántas tuviste muertas? 35 ¿Vos Cubito? No sé Me muerto 76 zucas y 5 matones Yo tuve 25 zucas muertas 25 zucas muertas 25 zucas muertas 25 ¿Y matones sin exagerar? Ninguno, ningún matón muerto Ningún matón muerto A ver, espera El Cubito voy a visionar tu ataque Para mostrarle a la gente a ver cómo fue tu fe Espera Pero increíble Yo pensé, Cubito, que habías tenido pocas bajas Pensé que habías sido con pocas bajas A ver Ah, no, mira Cubito se mandó Cubito se fue a las Cubito se fue a la una Del cuartel, Kurti Ah, claro Claro, claro Es que había que irse al hueco Pero el problema está que la de matones fue mala idea Sí, la de matón muy mala idea No hacía falta No hacía falta matones Por poco Porque te ocupan el espacio Sí, te ocupan el espacio Y se te abren la zucas Y al final yo también las terminé shockeando Pero por suerte Llegué justito, digamos Al último disparo Mirá Cubito Se le acabaron los shockeando Y chao Suquita Quiero Espera Espera Que voy a abandonar la fo Y me voy a ir a latino Acéptame, Alfredo Porque así lo hacemos bien Dale, dale Para que la gente también vea tu ataque Ahora compartimos el de Kurti A ver Matón, Zuka A ver si la hiciste igual que yo Yo bloqueé una rafa de bombardeo Para quitarme las minas Ah, sí, ahí está Rafa de bombardeo también Sí, no El problema está Que cuando me dijiste Que habías perdido Con el lanzacohete La zucas Ya me acojoné Y tapé otra vez más Digo, no me fío A ver si la voy a perder No, sí Porque yo arranqué el ataque Y el lanzacohete ya me disparó Y tapé rapidito Pero ahí creo que me mató Una cinco zucas Al empezar el ataque Nada más Pero había que tener cuidado Nada más un poco ahí Uno, dos El problema está Que tiré la mingala fatal ¿Ves que se me quedaron Las zucas Que me cogían el espacio? Sí, 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 bro Uy, fatal, eh Al último Me quedé sin energía Ahí el botiquín Hizo el resto Me quedé sin energía Bien Bueno, vamos entonces Con la fase Vamos con la fase El menos seis ahora, bro Ahí la vamos a investigarla La admitimos primero Ah, esta está facilita Esta está facilita Comparación de la anterior A ver Un Shox Dos Vamos a ver Este sería Aquí Ya la tengo ya ¿Ustedes ya están listos o no? No Déjame un momentito Que voy a guardar la borsa Bien, Shox Yo también ya empiezo Yo también estoy empezando ya Bueno, nada Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Venga el cuartel, vamos suquitas, ustedes pueden, vamos suquitas, bumba, bien. Ya terminé la fase 6, ustedes como van. Cubito. Aguántate, Rory McQueen. Dale bro, que tu fan te están esperando con tu super ataque ahí. 11 zucca y un batón. 11 más fase. Pues me parece que esta te la vas a llevar tú, Alfred. Espera, falta la última, la decisiva es la 7, bro. Ahí sí, ahí estamos fritos. No, no, pero no. No, va bien, va bien porque tú ahora recién tienes las mismas bajas que yo al principio. Eso sí, eso sí. Así que... ¿Vos cuánta zucca te perdieron toda la zucca en este ataque? No, 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 23, 23. Jaco P. ¿Vos Cubito? Yo también perdí 23. A ver, Kurti. También P, 23. ¿Full Mini quién tiene? ¿Cubito? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, Kurti perdió 35. Oh, eh. Kurti... No, yo perdí... No, sí, sí. Te estoy llevando el conteo, no te preocupes, Alfred. Lo tengo yo aquí. Ah, pero... No te preocupes, lo estoy apuntando todo. Bien. Pero no, compartí la rep, bro. Ahí... Ahí estoy viendo... Sí, sí, voy. Voy, voy. Dale, dale. Eh, de aquí. Compartir. Ahí lo tienes. Dale. Ah, sí. Cubito tuvo 23 bajas en las 6. Y Kurti... 10... 13. A ver, 23 zuccas, 5 matones. Ojo, 5 matones también, eh. Cubito solamente... Eh... Bueno, Cubito no llevó matones directamente. Así que 23 zuccas. Claro. Bueno, vamos a ver cómo está. Eh... Vamos a ver cómo está entonces la última. Fase 7. A ver cómo salió. Ah, patata salió fea, eh. Por eso te decía de lopar, por lo menos, algo con la tecnología. Porque esta va a mantener es complicada. Sí, está 7. 3. 4. Ahí me voy a meter y que sea lo que Dios quiera. Bueno, me meto yo también. Me meto a las 7 últimas. Que sí. Sea como sea. Ya fue. Ah, papá. Mirá, casi me quito todas las minitas ahí que necesitaba. Estaba hasta buena esa. Eh... Bien. Vamos para allá. Quiero no fuckear con los shock. No me aceleré con los shock. No te puedo creer. No te puedo creer. Venga, azuquita, azuquita. Otro disparo, otro disparo, otro disparo, otro disparo. ¡Coma! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Qué estúpido! ¡Toma ahí! Vamos, yo estoy llegando al... Estoy llegando... ¡A la mierda! Había una minita ahí en el camino, eh. ¡Uh, no! ¡Qué asco! Había una minita ahí en el camino que no la vi, eh. Me la comí. ¡Uy, no! A ver si llega en la azuquita. ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más, azuquita! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Pumba! ¡Listo! ¡Uff! A ver cuántas bajas. ¿Cuántas bajas tuviste vos, Kurdi? Yo me... Me espero para el último. Bueno, listo. Dieciséis zucas muertas. Dieciséis y... Matones no llevaba, ¿no? No, no lleve nada, bro. De matones. Veinticinueco, doce, más dieciséis. Sumame, ¿cuánto en total que tengo? Cincuenta y dos, más uno, cincuenta y tres bajas totales. Ya ganaste. Y... ¿Cuánto hiciste? Compartí la fase siete directamente para que veamos tu ataque, bro. Vos, Quito, también. Compartí la siete. Qué... Qué cagada... Qué cagada es la otra que... Qué cagada es la otra que... Qué cagada es la otra que... Qué cagada es la otra que perdí, la azúcar. Porque fíjate... Mira que atacazo me hice, Alfredo. Compartí, compartí. Mira que atacazo me hice. Mira que atacazo me hice. Siete baja. Apá. Apá. Muy buena, eh. Qué... Qué rabia. Buenísima, buenísima. Salió perfecta. Salió perfecta. Cubito, compartí la tuya también, eh. Yo me fui por la izquierda, Kurti. No, no. No me metí... Me metí ahí a lo loco. A ver. Del LC. Yo también estaba por meter ahí, pero... Como que había... Había morteros, metras, que capaz que no iba a poder shockear. Y capaz que después me quedaba cortina. Así que no. Preferí ahí la segura. Por la... Segura por la izquierda. Bajo el LC. Muy bien, eh. A ver los shocks. Uno, dos, tres. Ah, perfecto los shocks, eh. Sí, sí, clavado. Si es que me salió un atacazo buenísimo. Qué rabia. Qué rabia. Muy buena la siete, muy buena. Ajá. Muy buena. El tema está la... La de las treinta y cinco baja y la de las veintitrés ahí fue donde la embarré. Bueno, yo en total tuve sesenta y cinco. Tú cincuenta y dos. Y Cubito... Falta la... Un millón de zucas. Cubito, compartí la siete, Cubito. Cuatro. Así nos despedimos contra el ataque. Veintinueve... Veintinueve... Veintinueve zucas de... pérdidas de Cubito, eh. Sí, mira. Fijate este... El mismo ataque que hiciste vos, Curti, eh. Por izquierda, se manda. Perdón. Por abajo del lanzacohete. Bajo del lanzacohete. Misma posición Uy Decir que esa mina no ¿Cómo se le abrió la azujita? Pero qué suerte tuvo que no le volase La azúcar por los aires Sí, todas quedaron ahí Muertas Cuidado, Cubito Esa azúcar, Cubito De hoy darle noche libre Que se vayan con los batones de fiesta A disfrutar porque hicieron un regalo Esta noche hay que darle Todo calculado, Pep Hazla, Cubito Hazla que cuando te reventaron la mina Vamos, no sé ni cómo pudiste completar el ataque Madre mía Una cuenta que no tiene salud Bueno, listo amigos Esta, el día de hoy ya me la llevé yo Y la mierda de daño también, Pep No, tienes el mismo daño que Alfredo Exactamente el mismo El mismo, no te quejes Y encima tienes más energía que Alfredo Es decir, que no te quitaste la mina La mina porque no te dio la gana Entonces Alfredo tuvo 52 bajas Yo tuve 65 Y el amigo Cubito Por no quedarse corto Tuvo 118 Es decir, que casi nos dobló en baja Habría que buscar otro digno adversario Porque Cubito no es rival para nosotros Entonces, no lo sé Ya no lo veo yo claro Ok, bro Bueno Cubito no es competencia, Juan No Bueno, listo Entonces nos vemos La próxima competencia La competencia va a ser el día viernes Hacemos otra vez con el Hammerman Así que bueno, ya esperamos el día viernes A ver Volvemos con otra revancha para Cubito Y nada Espero que bueno Que les haya gustado el video Ya en el próximo video que suba mañana Capaz Vamos a estar mejorando ya la armería En esta cuenta De esta cuenta de ANSI Armería nivel 19 Así que nada Mañana vamos a estar farmeando un poco el mapa Y buscando los recursos Ok Aquí nos despedimos Saludos para Kurt y Cubito Despídanse chicos rápido Y vamos cerrando Bueno gente Gracias por estar viendo el video Dejen un like Comentario Si les gusta o no Este tipo de video Y competiciones que estamos haciendo de última Para que sea un poquito más entretenido Y si les gusta Pues seguiremos cada semana con lo mismo Cubito Despedite de tu fan Cubito Muchísimas gracias por la invitación Estuvo espectacular Que vale el doble Para eso A madre pinche contra Sin daño No Pero si tiene el mismo daño Alfredo No No Alfredo Tiene una masa Mira Alfredo Antes de aclarar Este Alfredo Tiene 67 De daño Y Cubito Tiene 65 De daño Tiene un 2% más Eso no es ni un disparo No llores con eso Y vi que tiene un problema En la huella bactilar Y eres medio manco ¿Entiendes? Claro Como tú no Hombre sin mandos Bueno Este Bueno Hasta aquí llegamos Con el video Bueno Como le digo Ya mañana Estaremos mejorando La armería Y bueno Ya mañana Como siempre Capaz que algún video De warship Ok Así que nada Gente Aquí me despido Un saludo gigante Para todos Un abrazo Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos